Música Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas Gane con Acron, Gran Max Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nueva entrega de nuestro programa Con la información del sector agroalimentario desde el centro del país Pueden estar en contacto con nosotros, los datos figuran en pantalla Nos siguen en cada una de las redes sociales a cada hora, cada momento, todos los días Y en nuestra página web www.sembrandonoticias.com Han regresado las precipitaciones, se lo veníamos anunciando para este comienzo del otoño Y va a ser complicado el tema de las lluvias Este fenómeno localizado con algunas tormentas muy fuertes En este caso en el valle de Parabachasca Causando daños, inundaciones en algunas localidades Cortes de rutas, anegamientos Y por supuesto los milimetrajes fueron realmente muy importantes En un corto tiempo, en un corto lapso de horas Ha caído mucha agua y esto ha complicado a algunas localidades, algunas ciudades Y ha hecho también, como decíamos, que se anegaran algunas de las rutas Más importantes de la provincia de Córdoba Que unen justamente la ciudad de Córdoba con el valle de Parabachasca Ahora nos vamos a ir a nuestro primer informe del día Vamos a hablar sobre siembra neumática Porque según nos dicen en el presente informe No falla A ver de qué manera se está implementando la siembra neumática en nuestro país El sistema que se usa normalmente para siembra hoy acá en Argentina Tanto en Argentina como en Brasil Son dosificadores mecánicos Donde la semilla tiene que coincidir exactamente con un agujero que es el de la placa Porque la semilla tiene que pasar por ese agujero Entonces, hoy con los calibres nuevos, con los altos potenciales que tienen los híbridos Es muy complicado llegar a un calibre uniforme Entonces, por eso es que nacen los dosificadores neumáticos Hay dos versiones de dosificadores neumáticos Son los dosificadores por soplado, que son los menos Y la mayoría de los dosificadores neumáticos son por succión Esta es que una placa plana con una cámara de vacío detrás Chupa la semilla por el agujero Tiene un enrasador que es el que va tocando la semilla Para que quede una sola por orificio Y cuando termina, cuando sale de la cavidad de vacío La semilla cae por gravedad Eso es siembra neumática Hoy se puede adaptar el equipo Matterman Se puede adaptar en todas las máquinas que hay en el mercado argentino Tanto en el mercado argentino como en el mercado brasileño Es más, nosotros le estamos proveyendo el dosificador neumático A 30 fábricas acá en Argentina Y 6 fábricas en Brasil Hoy los híbridos con altos potenciales son muy difíciles de calibrar Porque son muy desuniformes Entonces ya es casi imprescindible llegar a un dosificador neumático Y la diferencia que hay en la distribución es muy alta Está porque todos los ingenieros agrónomos Te confirman que la semilla que está más cerca de 12 centímetros entre sí Se pierde entre un 15 y un 20% de potencial Nosotros que somos representantes para Sudamérica de Matterman Hace 15 años que estamos trabajando Muy bien porque de arranque los primeros años se vendía muy poco Porque no era muy conocido Los dosificadores neumáticos Había una experiencia anterior Y había sido muy mala Porque no se había adaptado a los requerimientos de Argentina Porque todos los equipos son europeos Y se lo trajeron a Europa A Argentina Y no se adaptaron para la cantidad de hectáreas que se trabajan acá Allá en Europa son 100 hectáreas como mucho Entonces el desgaste de los equipos es muy poco Pero 100 hectáreas para acá, para Argentina Nadie compra una máquina neumática para poder sembrar 100 hectáreas Entonces ahí está la variable Entonces nosotros que hicimos Hicimos una reforma muy importante en el dosificador Consensuado con la gente de Italia Para poder llegar hoy a hacer gran cantidad de hectáreas Sin tener que modificar nada del dosificador Sin cambiar repuestos, sin nada El año pasado tuvimos una venta de 10.000 líneas Que no había pasado nunca Fue muy muy importante Y este año suponemos que por cómo se viene dando el inicio del año Va a haber un 20% de aumento sin ninguna duda ¡Suscríbete al canal! Señor productor Los medicamentos mal empleados en el ganado Pueden afectar la calidad del producto La salud de los consumidores Y restar mercados Para evitarlo Es muy importante consultar con su veterinario Antes de administrar cualquier medicamento Respetar los periodos de carencia Y no enviar el ganado a faena Antes del plazo estipulado Con la ganadería Ganamos todos Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Los creadores de ganado Zanga Estuvieron presentes en la Expo Agro 2017 Nosotros pudimos dialogar con el gerente De la Asociación de Creadores de la Raza Zanga Nos cuenta lo que presentaron allí En materia de ganado Pero también la actualidad Y cómo vienen trabajando en este 2017 La verdad es que la exposición fue muy buena Acá vino mucha gente interesada en ganadería Más allá de que esta Expo Agro Más que nada hay mucha gente De la parte de maquinarias y de agricultura Pero se notó la importancia y el crecimiento De la parte ganadera Y el interés por las razas Zanga Y en especial la Tuli y la San Ignacio Primero hablame de la Asociación Y después hablamos sobre las características del ganado Zanga Decime cuánto hace que está conformada Bueno, la Asociación está conformada hace 10 años Se formó con un grupo pequeño de criadores Y año a año hemos ido creciendo Ahora ya somos 10 criadores La Asociación tiene 10 socios Y el crecimiento que se viene dando año a año Es muy importante Más que nada por gente que ha venido comprando animales Contame un poco acerca de las características del ganado Zanga Me imagino con muchas particularidades y virtudes Para el norte del país Sí, más que nada las razas Zanga Son razas Bostaurus Que se encuentran en el sur de África Estas razas, las cualidades que tienen Además de la calidad de carne Son la rusticidad El pelo corto El prepucio corto Que es muy importante para el norte argentino Para no tener lesiones Y más que nada la precocidad y la fertilidad de los animales Aquí se ha logrado obtener otra raza que es la San Ignacio ¿No? ¿Esto es allí? Sí, a partir de la Tuli Que es la raza Zanga Que se utilizó para los cruzamientos Se conformó la raza San Ignacio Mediante cruzamientos con el angus, el jerefor y el cimental Estos cruzamientos fueron estudiados en la Universidad Católica de Córdoba Y ahí se produjo la raza Y después se fue diseminando por todo el país ¿Se sabe qué cantidad de animales hay en la Argentina? En la Argentina, bueno, nosotros tenemos un estudio realizado De la raza San Ignacio Puro Hay más de 10.000 animales Y con influencia San Ignacio Hay más de 25.000 animales Ya que por la venta de toros que hubo a lo largo de estos años Se puede estimar más o menos un número parecido Los productores en el último tiempo O conocemos nosotros por información Que en el último tiempo se ha buscado mucho En todo lo que es Santiago del Estero Bueno, provincia del norte Sí, bueno, nosotros participamos de varias exposiciones En el Chaco vamos a Gronea Y a la Expo Chaco Ahí se ha vendido mucho y muy bien Muchos reproductores También hay criadores en Santiago del Estero Y también vamos a exposiciones en San Luis Donde se ha vendido mucho Especialmente para San Luis y La Rioja Más allá de los polos como Córdoba Que es donde se formó la raza Y bueno, el Chaco Que es donde mayor difusión tuvo Y también ahora se están incorporando Creadores en la provincia de Buenos Aires Por lo que se ve una creciente influencia En toda la Argentina ¿Cómo están notando la calidad de los animales? Bueno, nosotros hemos notado año a año Que hemos podido lograr una raza uniforme Y bien compacta Y la calidad que se ve a lo largo de todas las exposiciones En las distintas exposiciones Y los distintos puntos geográficos del país Y se ve una buena calidad Y bien, como dije, uniforme En cuanto a los animales que se presentan En las distintas regiones Aquí, específicamente en los corrales ¿Qué animales han traído? Bueno, trajimos como para mostrar Y destacar las cualidades de la raza Trajimos un toro tuli Para demostrar la raza zanga Que se utilizó en el cruzamiento con el San Ignacio Y es que es, como dije, una raza rústica No necesitan pastos Digamos, pasturas Como en la provincia de Buenos Aires Sino que los pastos duros También les sirven de alimento Fundación Argeninta Compromiso con la calidad agropecuaria Y agroindustrial Este es el informe de producción Que mensualmente realiza la gente Del Ministerio de Agroindustria A nivel nacional En este caso, tiene que ver con un balance final De lo que fue la cosecha de trigo Estimamos una producción final de trigo De 18,3 millones de toneladas Realmente estamos felices en general Por haber, porque haya vuelto el trigo En estas dimensiones Tiene mucho que ver El 64% más de fósforo utilizado en esta campaña Y el 50% más de nitrógeno Utilizado en esta campaña De cultivos de fina Como contrapartida Hablar también de la cebada Que tuvo una pérdida de superficie Tiene un poco que ver con Con la compensación que hay Entre esos dos cultivos Y que perdió un poco de terreno No en forma proporcional Al aumento de trigo El aumento de trigo en superficie Fue del 40% Y la merma en cebada Fue del 30% Tanto en producción como en superficie De todas formas Fue una campaña de buenos rendimientos En ambos cultivos A pesar de las condiciones extremas De falta de humedad En el sur de la provincia de Buenos Aires Fundamentalmente que es la zona fuerte De estos cultivos de fina Creemos y estamos seguros de eso Por nuestra recorrida Seguimos apuntando Y vamos a superar El techo de las 130 millones de toneladas De todos los cultivos Que el Ministerio de Agroindustria Estima Amigos, así de esta manera Llegamos al final De esta nueva entrega De nuestro programa Siguiendo muy de cerca Lo que sucede con el clima En este comienzo del otoño Y la marcha El inicio de la cosecha De la gruesa Que esperemos no se complique Por las cuestiones que tienen que ver Con los anegamientos Y las precipitaciones Bueno, están los productores Siguiendo muy de cerca También lo que sucede Con el factor climático En las diferentes regiones productivas No solo en Córdoba Sino también en las diferentes Provincias productoras Como lo son Buenos Aires Entre Ríos Y también en esta última semana No solo el clima afectó A la provincia de Coro Sino también A las provincias de Mendoza Y a la provincia de Tucumán Puntualmente causando Numerosos daños Y anegamientos Ustedes pueden estar En contacto con nosotros Los datos figuran aquí en pantalla Nos siguen en las redes sociales En nuestra página web www.sembrandonoticias.com Con todos ustedes Nos vamos a reencontrar En el día de mañana Que la pasen muy bien ¡Suscríbete al canal!